Saludo a Olga Rodríguez, que es abogada penalista. Olga Racha León. Hola, Racha León. Buenas tardes. La Policía Nacional está investigando los tuits de Zapata por si podrían considerarse delito. Tú has repasado los tuits, bueno, ¿quién no los ha repasado? Que desde ayer los estamos viendo por todas partes. ¿A ti te parece que puede haber algo constitutivo de delito en esos tuits? Pues a la vista del contenido estricto y de la redacción estricta, yo considero que más allá del mal gusto o de lo desafortunado del contenido de los mismos, no veo encaje penal, al menos como delito de vejaciones o como delito de calumnias. Y con el código penal que sería de aplicación en este caso, puesto que se trata de unos tuits de hace cuatro años, pues tampoco como un delito de incitación al odio. Quizás con el próximo nuevo código penal, este del 1 de julio de 2015, sí podrían haber quedado incardinados por ahí. Pero sin esa previsión, yo, más allá de algo desafortunado, lamentable y con consecuencias políticas, penalmente difícil. Bien, quiero contrastar con mis contartulios y contartulias. ¿Qué os parece, Jesús? Bueno, yo creo que... ¿Qué te parece? Esto es un poco discutible. ¿El qué? A mí me parece que realmente lo del cenicero tiene mucha... En Jundia yo creo que penalmente podría ser objeto si un juez lo determina. A mí lo que sí me preocupa es realmente esta proliferación que hay de mensajes y esta nueva forma de influir, que son los Twitter y las redes sociales. Esto va a cambiar de algún modo esta relación entre la sociedad y las instituciones o por lo menos quienes gobiernan. Y ahí esa movilización constante puede hacer que realmente haya grupos muy bien organizados y lobbies que aprovechen precisamente este tipo de medios para difundir, para incluso difundir sospechas, rumores, etcétera, que esto puede ser muy condicionante de la acción de gobierno. A mí me parece que hay que evitar esas generalizaciones porque, por ejemplo, Maroto también rectificó y ese derecho que realmente tiene que cambiar, pues de alguna manera o matizó por lo menos lo que dijo. Y yo creo que estamos asistiendo a unas nuevas formas que indican un poco más de fondo esa relación entre la sociedad. Porque claro, la sociedad está muy tocada en muchos aspectos. Y hoy tenemos corrupción, realmente, en altas instituciones del Estado, tenemos en el fútbol, tenemos en muchos sectores sociales. Y cuando se habla y se dice que realmente el PP es muy corrupto, dice, ¿dónde hay más corrupción? En comunidades donde no ha gobernado nunca el Partido Popular. ¿Estás de acuerdo con Jesús? Jesús me ha llevado... Tiene el arte de llevarnos por otros senderos. Los que conocemos ya te conocemos, Jesús. En este, ¿cómo diría yo? Desarrollo discursivo de Jesús. Yo le pregunto por una cosa y nos lleva por otros. Muy interesantes, ¿eh? Todos los parajes que vemos en el discurso son interesantes. Pero yo quiero hablar sobre el tema de si, lo que habéis leído, publicado en la cuenta de Twitter, que ya no existe, por cierto, y que fue en el 2011, esos chistes de mal gusto, que pueden ser ofensivos, ¿son delito o no? Eran una discusión, bueno, una especie de proyecto entre Nacho Vigalondo y él sobre los límites de la libertad de expresión, precisamente en Twitter, quiere decir, y era por supuesto antes de dedicarse a la política, de humor negro. Es decir, que a mí me parece, obviamente, que algunos de los chistes a mí me parecen graciosos, otros me parecen lamentables, pero vamos, en un país, en un país en el que el alcalde de Vitoria puede permitirse hacer unas declaraciones xenófobas y no dimitir ni retirarlas. En un país en el que Esperanza Aguirre puede decir que los de Podemos colaboran con él. En un país en el que Barcina dice que el próximo gobierno es algo así como la vuelta de Hitler y de los nazis. En un país en el que el portavoz del Partido Popular dice que se ríe de las víctimas del franquismo de las cunetas. En un país en el que todas esas cosas se dicen en serio, Jesús. Se dicen en serio, como parte del discurso político. En un país en el que en el discurso político se utiliza el odio. Intentar hacernos creer en una campaña mediática el mismo día, casualmente, que se ve que los que van a juzgar a la Gürtel son jueces del PP. El mismo día que se tapa todo eso. El mismo día. Casualmente sale el mismo día en todos los medios de comunicación de la derecha y de la extrema derecha. Nos quieren hacer creer que es que en realidad es tan importante las bromas de un ciudadano privado que luego decide presentarse en las elecciones con el discurso político del Partido Popular que, te recuerdo, nos gobierna a todos y a todas. No sé si se ve en cámara. Esta es una foto en la que sale Zaplana con la bandera fascista franquista. Imaginaos en Alemania que sale un ministro... ¿Cuál es? Imagínate que... ¿Qué ibas a decir? Esa gran frase televisiva. ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Imaginaos que sale en Alemania un político alemán con una bandera nazi detrás. No veo a ninguno del PP preocupado por esta foto. Y si fuese una, aún así ni tan mal. El problema es que la juventud es algo continuo. Entonces, estamos en un momento en el que, como ha dicho el compañero, un tuit que sale de un contexto concreto se lleva a cargarse a una persona políticamente y una persona que hace apología del fascismo pasa totalmente impune. Javier, un momento, que aquí tenemos... Es que no tiene nada que ver con lo que yo he dicho, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver. Javier, Javier. Es que yo creo que ese no es el tema. Es decir, al final, lo que estamos hablando es si existe un tipo de responsabilidad penal por este tipo de actuaciones o no. Bueno, y responsabilidades políticas ha tomado. Esto es. Ha tomado esta persona, ¿no? Claro, es lo que iba a decir. Yo creo que al final, vamos a ver, ¿existe una responsabilidad penal? Yo creo que no. No veo que hay una incitación a la violencia. Es decir, el chiste de los judíos, evidentemente, todos los tuits que he leído me parecen desafortunadísimos. Es decir, este hombre se ha coronado. Pero, en todo caso, sí es verdad que luego ha asumido una responsabilidad. ¿Las caricaturas de Mahoma, qué te parecían? Porque aquí hemos defendido que nos podíamos reír de Mahoma. A ver si nos pregunta que nos podemos reír de los musulmanes. Claro, vamos a ver. Yo no he defendido que aquí se podía reír de Mahoma, ¿eh? Perdona. Aquí hemos dicho que la libertad de expresión recogía la opción de hacer caricaturas de Mahoma. Vale, lo he dicho antes. Señoras, señores, vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando. Pinedo. ¡Epa! ¡Orden en la sala! Gracias. Olga, ¿qué te ha parecido la frase? ¿Esto es lo que dicen los jueces, no? Sí. ¡Orden en la sala! ¡Un momentito! Gracias, caballeros. Gracias, muchas gracias. Porque es la hora de poner más tuits. Antes lo he dicho, este tema de Zapata, lo que nos enseña es que Twitter, como las redes sociales, pues pueden tener cierto peligro sobre todo para todo aquel cargo político. Incluso cuando no era cargo político, porque en el caso de Zapata estamos hablando del 2011, cuando, bueno, pues ocupara otros cargos, otras responsabilidades que no son las políticas. Vamos a hacer un repaso. Hemos investigado. Carmele ha sido quien ha recopilado los siguientes tuits. Vamos con ello. Nos remontamos al 11 de mayo de 2011. Aquel día un terremoto en Lorca dejó nueve muertos y cientos de heridos. Pues bien, la diputada de Ciudadanos, Karina Mejías, ponía este mensaje en Twitter. Leo lo que decía. Mis condolencias por los muertos en el terremoto de Lorca. Suspendidos los actos de campaña, ya dicen que no hay mal que por bien no venga. Otro ejemplo. Eurocopa de 2012. Partido entre España y Francia. La entonces vicesecretaria del PSOE, Elena Valenciano, publicó este tuit. ¿Habéis visto un tío más feo que Ribery? En alusión al jugador de fútbol francés. Y veamos ahora este otro tuit del que fuera diputado de UPyD, Tony Cantó, en febrero de 2013, que dice. La mayor parte de las denuncias por violencia de género son falsas y los fiscales no las persiguen. En la mayor parte de estos casos, los autores de estos tuits piden disculpas a posteriori, pero ¿es suficiente con ello o, como piden algunos, deberían dimitir al tratarse de cargos públicos? ¿Deberían dimitir? ¿Es suficiente con pedir disculpas? El escenario que hay de Zapata creo que realmente refleja lo que debe ser. A mí me queda una pregunta, que no se lo ha escuchado en un periodista. O sea, que según todo debería... lo que ha hecho, ¿no? Lo que ha hecho. Una pregunta. ¿Qué? Si sigue pensando lo mismo. ¿Ha dicho que no? Dijo que no. Dijo que no. Es decir, si realmente... No, es decir, el pide disculpas, yo esto no lo diría. Es decir, la cuestión es, si ha encontrado formas de meter a cinco millones... Otras formas distintas de meter a cinco millones de judíos en un sistema. Mira, mira, es que yo... No, no, yo creo... Es que era un chiste. Y tú seguramente has hecho chistes fuera de tono muchas veces en tu vida. Perdona, que hay una responsabilidad pública. Pero en el momento en que le das a enviar... O sea, que puedes hacer un chiste de mal gusto solo en la intimidad. No, perdona, perdona. El problema es que en Twitter no te puedes desdecir del mal gusto que hayas lanzado en 2019. Pero que sigue siendo un chiste. Sí, que sí. Y los de Jaimito eran horrendos, pero mucha gente los ha hecho. Vamos a ver. Vamos a ver, que aquí estamos sobrevolando otra vez y tú has sacado el tema de Charlie Hebdo. Tú has sacado el tema de Charlie Hebdo. Vamos a hablar de libertad. La libertad de expresión, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde hay un límite? Hasta donde empiezas a perjudicar al lado. Pero tiene razón en una cosa. A partir de aquí. Sí, y es que al final el problema es que no tenemos una cultura digital que hace que nos demos cuenta de que todo lo que hacemos en las redes es exactamente igual que si escribieramos un artículo. Y hay mucha gente que utiliza Twitter como habla en chascarrillos de bar. Y todos, en nuestro ámbito privado, hemos tenido momentos desafortunados. Y eso es una realidad. Es que este señor cuando hace eso realmente está expresando, no sé si una parte de su ideología. Yo, cuando lo está enviando, no está expresando... Bueno, entonces es un auténtico irresponsable, es más irresponsable que yo me imaginaba. Si tú en el momento en que le das a enviar, no sabes que eso va al universo... Pero un chiste es expresar una ideología. No, esto no es un chiste. Pero, Juan Marín, utilizar este... ¿Es un chiste del libro? Vamos, lo he contestado en varias veces. Vamos a ver más bien que la orilla del mar. Hay un problema en Twitter. Pero porque 100.000 se equivoquen, no vayamos a decir que eso es un chiste. Vamos a convertirlo en una teoría política porque si dicen un chiste... Por favor, por favor, por favor, vais a hablar todos. No digo porque os tranquilicéis un poquitín. Olga Bilbao, gracias, Asi. Olga Bilbao, hay un espectador que pregunta lo siguiente. ¿Quién tiene la potestad o la responsabilidad de controlar, denunciar o retirar los tuits? ¿Hay algún órgano? En principio, bajo la premisa del derecho penal, que es muy específico, pasaría porque el perjudicado directamente denunciara, lo solicitara y la autoridad judicial decidiera que, en este caso, la plataforma Twitter, por ejemplo, pudiera suspender un perfil o dejar de impedir que se publicaran esos tuits. Pero, en todo caso, pasaría siempre porque el perjudicado actuara. Es que en el derecho penal, y lo digo porque habéis mezclado diferentes conceptos, el derecho penal no es el derecho civil de resarcimiento del honor. El derecho penal implica que se haya cometido un delito o una falta y, por lo tanto, en estos delitos contra el honor específicamente, vejaciones, calumnias y demás, solamente se pueden seguir en instancias del ofendido. Por lo tanto, salvo que estuviéramos hablando, por ejemplo, de una colectividad y que en un delito, por ejemplo, de incitación al odio, la colectividad actuara como acusación popular, es que en el resto o tenemos un perjudicado directo o, si no, es muy difícil. Ya, antes estaba comentando alguien, creo que ha sido Gastaca, es decir, el límite que nos ampara, porque nosotros tenemos derecho a la libertad de expresión, me imagino que todo ciudadano también tendrá derecho a la libertad de expresión, pero hay un límite, ¿no? Y decía Gastaca, el límite es hacer daño a otro. El límite es... Pero penalmente o legalmente, ¿cuál sería el límite? ¿La injuria? Sí, la vejación, la vejación, el trato vejatorio, que del desarrollo de tus palabras, emitidas en un contexto de libertad de expresión que se presupone, incidas de alguna manera en el honor de otra persona y eso implique un trato vejatorio. Pero claro, eso se puede interpretar mucho, tiene que ver... A ver, a ver, porque aquí hemos visto casos de todo. Y yo estoy recordando unas declaraciones de los políticos, porque aquí estamos hablando de cargos políticos, querido, que han llegado incluso a los tribunales, pero que han sido desestimados, porque se les ha otorgado como representante político una potestad de realizar una opinión, por muy ofensiva que fuese, para su rival político, por ejemplo, o para un colectivo. Hace dos semanas. ¿Perdón? Esperanza Aguirre hace dos semanas. Por ejemplo. Entonces, es decir, los ciudadanos de a pie, ¿tenemos derecho a la libertad de expresión poniendo tuits de todo tipo? ¿Sí o no? ¿Y tenemos derecho a...? En el ejercicio de nuestra libertad de expresión reconocida constitucionalmente, podemos realizar todo tipo de acciones, pero siempre a salvo de que una persona pueda verse perjudicada en su honor, entender que se ha visto vejado su honor, su fama y, por lo tanto, arriesgarnos a una denuncia. En principio, la libertad de expresión sí recoge todo ese tipo de manifestaciones realizadas en un contexto más o menos informal, pero en el momento que hay una persona que se puede sentir intimidada en esa esfera tan personal, se someterá al criterio de los tribunales. Mira, Olga, hay muchas preguntas para aquí que estoy viendo aquí contartos, os pido un poquito paciencia, voy a ver si tenemos opción, pero es que me están llegando un montón. Fíjate, Twitter, ¿cómo lo tenemos? Con ese hashtag que la gente está opinando de todo. Juan Mari de Deusto, por ejemplo, dice que lo que aquí echa en falta es algo que deberían tener sobre todo los políticos. Sentido común. Carmela Azcoitia, vamos a hacer un repaso, si te parece, no sobre tweets exactamente, sino sobre declaraciones muy polémicas de cargos políticos, ¿verdad? Adelante. Así es, vamos a echar la vista atrás, nos vamos hasta noviembre de 2013. Rafael Hernando, actual portavoz del PP, decía lo siguiente en un programa de televisión. Lo que ocurre es que algunos se han acordado de su padre, parece ser cuando había subvenciones para encontrarlo. Declaraciones producidas, como digo, en el marco de un programa de debate en un canal de televisión que provocaron la denuncia por parte de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, este era un caso. Nos vamos ahora a julio de 2012, la diputada del PP, Andrea Fabra, se convertía en noticia tras lanzar unas palabras de mal gusto. Lo hacía en el Congreso de los Diputados, tras saberse que Mariano Rajoy iba a efectuar recortes en las ayudas por el desempleo. La escuchamos. No se modificará ninguna duda, señorías, y no ocuparía este puesto si la tuviera. Ahí teníamos las palabras de Andrea Fabra, reproche poco afortunado que según ella iba dirigido a la bancada socialista y por el que pidió perdón. Y hace escasamente un año, el ya exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, preguntado en una entrevista radiofónica por un caso de posible violación en la feria de Málaga, decía lo siguiente y también en relación a unas recomendaciones que hacía el Ministerio del Interior en este caso. Esto es lo que comentaba. Hay veces que en un ascensor, a mí me da cierto reparo, depende con quién me encuentre dentro, porque hay veces que el fenómeno puede ser al revés. Tú piensas que entras en un ascensor y hay una chica con ganas de buscarte las vueltas, se mete contigo en un ascensor, se arranca el sujetador o la falda y sale dando gritos de que la has intentado agredir. Por lo tanto, ojo con ese tema. Se le echaron encima con estas declaraciones, no fue el único. Sí, ya no está, no, no. Claro, a ver, ¿es suficiente pedir perdón después de cometer todas estas cosas? Ninguno de todos estos, ni por la corrupción, ni siquiera Rajoy con su SMS a Bárcenas diciendo que ya le iba a apoyar, al mismo que le pasaba a los sobres de dinero negro. Ni siquiera este ha dimitido. ¿A quién único que ha dimitido esta pata y por un chiste? Eso es una exageración, pero ojo el nivel ético que ha puesto Zapata. Que el Partido Popular es un partido más, vamos. No, no, perdón, no es un partido más, es el que nos gobierna y el que nos recorta. Una cosa en serio. Y nos roba. ¿Sabéis cómo caben 30 navarros en un biscúter? Diciéndoles que no caben. O sea que es, bueno, quiero deciros que realmente es una cosa científicamente comprobada. El derecho a la intimidad. Oye, pero igual hay alguien que se sienta ofendido con lo que has dicho. ¿Cómo? Los navarros somos capaces de... Claro, siendo navarro... Que se entro así. No, lo decía por los constructores de discuta. El derecho a la intimidad, el derecho al honor, el derecho a la fama es también constitucionalmente admitido y tenemos la libertad de expresión. Hay jurisprudencia muy interesante al respecto, porque se han planteado cuestiones de además bastante calado. Esto, los que estamos en el mundo de la comunicación sabemos muy bien lo exquisitos que tenemos que y a veces nos equivocamos en el tema de la calificación, no ya de actividades públicas, que la política es una de ellas y que de alguna manera en el ejercicio de la política se pueden verter opiniones incluso, pues realmente, en fin, consideradas como agravios a otras personas. Sino también en el mundo de la información y en el mundo de la, vamos a decir, de la responsabilidad social, hay muchas veces que esos límites no están perfectamente limitados y tienen que ser los jueces a demanda del perjudicado que realmente sienten jurisprudencia. Es que aquí no hay ninguna denuncia, chicos, perdonadme, pero es que aquí en el caso de Zapata no ha habido ninguna denuncia de la comunidad judía. Sí, dignidad y justicia, ayer. Ahora, pero ayer lo planteaba, la Policía Nacional está investigando y yo os pongo lo que hay encima de la mesa. Quiero decir que... Has dicho que no hay denuncia, dignidad y justicia. Pero no han salido... Pidió que se investigasen estos tuits, por si podrían ser... A posteriori, a posteriori, lo que no ha habido, cuando salieron en 2011 no hubo nadie que se quejó ni se sintió molesto y que lo denunció. Ha sido ahora, cuando ha sido designado como concejal y como iba a ser concejal de cultura del Ayuntamiento, cuando alguien ha rebuscado en los cachés de Twitter para sacar este tema y pasarlo y aprovecharlo, yo creo, políticamente. Lo cual es la lectura. Yo digo que es una instrumentación política de estos tuits desafortunados. Yo creo que la lectura es el rédito político en este caso. Es decir, al final sí que es cierto que este señor, vuelvo a repetir, no estuvo afortunado ni muchísimo menos, pero vamos, ni los familiares de las niñas de Alcácez, ni yo qué sé, ni Irene Villa. Esto es, efectivamente. De hecho se han manifestado diciendo que aceptan perfectamente las disculpas. De hecho, Irene Villa lo ha encajado con mucho sentido de humor. Que son chistes de un horrible gusto. En eso es que creo que estamos todos de acuerdo. Nadie que tenga, como decía la gente, el sentido común mínimo se le ocurre pensar otra cosa. Pero, hombre, sí que creo que al final lo que es un poco la clásica campaña orquestada de a ver quién mete la pata allá en el huell. El ser tonto no es un delito, ¿no? A ver, a ver, el hecho temporal no tiene que ver, no tiene importancia. Ayer la magistrada Garmini Biurrun en este programa ponía sobre relieve, o ponía en relieve, o quería subrayar, el hecho de que estos tuits estaban... Los había escrito en el 2011 y dijo, Garmini, si quieres podéis llamar, si nos ves, para ratificar mis palabras. Dijo, esta persona ha cambiado. No, y tiene toda la razón. No hay que dar... No, es que hagamos un ejercicio de imaginación. Es decir, y esto lo enlazo con una opinión... Ha cambiado desde el punto de vista de que ha cambiado un perdón. Yo no sabía si había cambiado. Pero del 2011 esta persona no ha cambiado, no ha tenido una evolución. No lo sé, yo se había cambiado a partir de que ha pedido perdón. Yo no sé si hasta la había cambiado. La gente de mi generación. Espera, tú imagínate lo que dice Antoni de Sopelana. No te lo imagines porque te lo voy a decir. Antoni de Sopela... Uy, Antoni, os pregunta lo siguiente. Bueno, os dice lo siguiente. Que levante la mano quien no ha hecho alguna vez en su vida un chiste racista, homófobo, machista. Tiene toda la razón. Antoni, nadie ha levantado la mano. No, 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 yo voy a levantar la mano. ¿Ha levantado la mano? Sí, sí, es que le doy... A ver, lo que quiere plantear Antoni con este pequeño juego es decir... Que todos hemos sido incorrectos a una vez. Pero ¿cómo has hecho el chiste? Por ejemplo, tú se lo has contado al que estaba al lado. O has cogido y lo has mandado al universo. Pero tú, ¿qué has hecho? Pero es que, Juan Mari, dices que has hecho algo. ¿Qué has hecho? A ver, ¿para ti por qué tiene importancia eso? ¿Por qué tiene importancia eso? ¿Por la plataforma que se está utilizando? Es decir, realmente tú la plataforma, es decir, multiplicas... Y no sé por... Juan Mari, que no, que lo envíe en el 2011 y no te enteraste ni tú, ni Nayara, ni... No se enteró todo el mundo. Que el sentido que tú estás buscando. No. Él no ha buscado... Se ha montado una carta, había... La realidad, Juan Mari, tú eres periodista y a ti lo que te importa son los hechos. Entonces, lo que ha explicado Nacho Vigalondo, no Zapata, es que entre ellos estaban haciendo un experimento, tú puedes estar en contra. ¿Por qué? Ambos son, ambos son artistas, porque a Nacho le habían montado una por una cuestión parecida y entonces... Sí, pero no lo están haciendo en una cafetería los dos, Mano. Pero la realidad es que... Lo están haciendo en una plataforma. Sí, lo podemos ver, pero en realidad... El país con Nacho no dudó ni un segundo. Pero Juan Mari dice, no, esto lo ha enviado al mundo. No, se lo ha enviado a Nacho y lo puede ver todo el mundo, es verdad. No ha llegado a todo el mundo porque han pasado cuatro años y no lo habíamos visto ninguno. Pero podía haber... Ha tenido que venir, no, ha tenido que venir, la razón y compañía, una vez que este hombre, que es una persona muy respetada en el ámbito cultural madrileño, que había despertado mucha esperanza de crear una política cultural muy diferente. Bueno, haciendo estas cosas en Twitter, se arregla. Bueno, 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 tengo otro caso. Tiene un corto que han visto cientos de... Quiero convencer en lo siguiente. A Sier le va a dar algo, te voy a dar la palabra a Sier. Sobre esto no, ¿verdad? A ver, hoy la pareja de ahí la tengo, la tengo yo, no sé qué pasa entre ellos dos. No sé qué pasa. A Sier, te voy a dar la palabra. Son ellos, ¿eh? Empiezan conversaciones paralelas, yo no sé por qué, no sé por qué. Bueno, quiero que escuchemos. De nuevo, vamos a ver si podemos rescatar unas declaraciones que, aparte de polémica y reacciones políticas, lo que llegó es hasta los tribunales. Atentos, porque llegó hasta el Tribunal Supremo. Lo que tengo en la mano es un auto. Os explico después de escuchar las declaraciones de Antonio Hernando en un programa de televisión. Lo ponemos. Lo que ocurre es que algunos se han acordado de su padre, parece ser cuando había subvenciones para encontrarlo. En Europa, Rafael, Rafael, pero qué barbaridad está diciendo. Le llamo a Antonio Rafa Hernando, ya lo sabéis, ¿no? Por la voz del PP. Lo decía en una cadena, en una tertulia, en una tertulia como... Mira, es más, de hecho, os voy a poner como ejemplo. Tengo aquí un auto del Tribunal Supremo, unos magistrados desestiman la denuncia que había presentado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica contra estas declaraciones, contra Rafael Hernando por estas declaraciones. Olga, una de las cosas que me llama la atención... Creo que te hemos pasado este auto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Una cosa de las que me llama la atención es que desestima la querella, entre varias razones, por el hecho de que Rafael Hernando hizo estas declaraciones en una tertulia televisiva. Hombre, es un elemento que el Tribunal tiene en cuenta. Pero lo esencial es que, como realiza unas afirmaciones genéricas, vagas, hay algunos que quizás podrían, que son todo incondicional y muy genérico, entiende que no hay un elemento vejatorio, que no hay una vejación concreta, que no hay un trato degradante concreto con respecto a las personas que pudieran haberse visto afectadas y que, por lo tanto, al no cumplirse ese elemento, prevalece el principio de libertad de expresión. Pero el hecho de que, por ejemplo, estas personas que me acompañan en el plato de televisión pueden decir lo que quieran... Hombre, lo que quieran... A ver, claro, es que por eso te digo. Lo que quieran, no. Pero que se considere que están aquí, ¿les otorga un nivel mayor a la hora de expresar una opinión o...? No, no, no. ¿Les ampara...? No. No, lo que les genera es cierta difusión, entiendo, ¿no? No es lo mismo que estar en la cafetería de abajo, que igual te oyen cuatro personas y no como en este programa, que hay mucha audiencia. Vale, pero eso, ¿eso agrava las asesorías? No es por eso, ¿eh? ¿No es por eso, Olga? No, 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 no es por eso. Es porque en un contexto distendido, que creo que lo dice el propio Tribunal Supremo, en un contexto distendido, donde se hablan de cosas, incluso creo que dice el Tribunal, banales o superficiales, lo cual deja bastante bajo lugar al debate en el que se estaban tratando. Ya. Unas cosas carrillo, unas cosas pues muy ligeras de contenido y que como el señor Hernando tampoco arremete directamente contra ninguna persona concreta y aprovecha los condicionales y las cuestiones genéricas, pues que entonces no podemos entender que se ha visto comprometida ese derecho al honor, en ese caso por vía penal, repito, es que la querella estaba interpuesta por comisión de un delito, una infracción penal, y entonces no la admitía a trámite porque entiende que prevalece en esa contraposición de intereses y de principios que debe prevalecer la libertad de expresión. Pero no porque sean contertulios, ¿eh? Es porque no han llegado a atacar directamente el otro principio. Hay una diferencia muy grande entre lo que pueda decir el Luis Madel Pepe en una televisión, porque él tiene un cargo y en ese momento es consciente de la difusión que está haciendo. Y tú tienes razón en lo que planteas. Tú tienes razón en lo que planteas de Twitter, pero me gustaría que hiciéramos todos un poquito de imaginación y pensáramos la diferencia que hay de gente que es plenamente consciente de que está en un medio que es un altavoz mediático para sus intereses políticos a toda una generación, por ejemplo la mía, que hemos crecido primero con el Twenty, luego con el Facebook, ahora con el Twitter, no te digo nada de Instagram. Imaginaos dentro de 20 años que no se le puede buscar a cualquier político o política que llegue a la palestra, porque todos y todas hemos, tanto de jóvenes como de más mayores, en un momento en el que en principio no teníamos ningún tipo de relevancia... ¿Y eso es justo? Claro, es totalmente injusto. Ah, injusto. Claro, es que el derecho al olvido debería ser un derecho que debería ser garantizado, porque yo no puedo ser responsable de lo que haya publicado en un momento X en el Facebook... ...de lo que has hecho, ¿no? Otra cosa es lo que diga yo aquí, otra cosa es lo que diga yo aquí, que más o menos entiendo que me están grabando. ¿Tú planteas el derecho al olvido desde el punto de vista del reconocimiento de que eso no es adecuado, ¿no? Claro, es como si yo te comento ahora, en el que alguien reciclaba algo, eso no tiene por qué trascender. Algo que se haya publicado en Facebook cuando no es una persona pública es algo que no debería trascender. El problema es que no existe derecho al olvido ni en Facebook ni... Perdón, en la Unión Europea hoy mismo se ha aprobado el derecho al olvido en Internet, algo que se estaba reclamando desde hace tiempo. Este hombre no era un cargo público en el momento en el que lo hizo. No tiene por qué tener presente de manera permanente la trascendencia de sus actos. Después sí. En el momento que toma posesión del cargo, sí que tiene que tener mucho cuidado. A ver, 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 Tiene responsabilidad. Tiene responsabilidad. Recordaros que el corte breve que hemos puesto dice, algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarlo. El desprecio del republicanismo es marcar y marcar. El desprecio del republicanismo es marcar y marcar y marcar y marcar. Ah, escuchadme, hola, gracias, escuchadme. Y es que el contexto también, yo que creo, a mí me parece muy duro, que cuando se está debatiendo el tema de las cunetas o de algunas asociaciones que están haciendo un trabajo para desenterrar los restos de todas aquellas personas que murieron en la contienda, que alguien, diga, algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarlo. Pues atentos, porque ese alguien, que es Rafael Hernando, hoy ha dicho lo siguiente. Dice que sus palabras sobre las víctimas del franquismo no son equiparables a los tuits de Zapata. El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha rechazado este martes que sus, atentos, poco afortunadas palabras sobre las víctimas del franquismo que ha insistido fueron troceadas y manipuladas, no son equiparables en ningún caso a los tuits del concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, que le han costado el cargo como responsable. Yo creo que estamos un poco aquí utilizando este tipo de, digamos, de opiniones vertidas. en un contexto determinado... ¿Divertida? No. Ah, perdona, perdón, perdón, perdón. Te he oído mal, perdona. Que realmente en un contexto de una tertulia, en fin, había que ver y analizar las cosas. Yo no creo que nadie realmente quiera en este tema tan sensible, vamos a herir a nadie. Entre otras cosas, pues un tema muy serio y además que, en fin, que levanta... Perdóname, perdóname, Jesús, que tengo poco tiempo y sobre todo la que tiene poco tiempo es la abogada penalista que nos... que colabora con nosotros, Olga. Olga, se está, lo digo en cuanto a actualidad en juzgados, este tema, por ejemplo, el tema de la ofensa contra el honor, el delito contra el honor, todo este tipo de temas se está incrementando a la vez de que, por ejemplo, las plataformas sociales o las redes sociales están cogiendo cada vez más importancia. Sí, es exponencial. Antes asistíamos a juicios por discusiones en plazas, en cualquier sitio y ahora es por ofensas, por vejaciones, por calumnias a través de las redes sociales. Con lo cual nos encontramos con el problema, más allá de la propia comisión delictiva, con el problema de la prueba, porque no siempre sirve un pantallazo, no siempre sirve sacar una cosa de aquí y otra cosa de allí para probar y entonces pues es exponencialmente la cantidad de denuncias que están llegando a los juzgados por este asunto, puesto que, bueno, lo habéis comentado por ahí, el derecho al olvido y la prescripción de los delitos. Un particular no puede tomarse a la ligera, hacer comentarios vejatorios ni calumniosos en las redes sociales amparándose en ningún tipo de anonimato. La red social está ahí y es como hacerlo en la calle en presencia de testigos. Por lo tanto, en respuesta a la pregunta, sí, es exponencial y el problema es la prueba. Pero bueno, el Tribunal Supremo también ya está trabajando por ahí y cada vez tenemos más parámetros para hacerla. Es que claro, en este caso venimos hablando de lo que han hecho unos cargos políticos que luego se puede extender a los ciudadanos, pero yo creo que es relevante también el hecho de que sean cargos políticos o gente que va a optar a un cargo político el que emita. Pero claro, ahí está la duda de decir, claro, esto lo hizo en el 2011, a día de hoy piensa igual. Olga, sé que tienes que seguir trabajando, esto es trabajo también, pero sí que tienes que seguir trabajando en tu bufet. Gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Gracias. Agur, agur. Sí. ¡Guau!